Unidades adscritas a la estación de policía Sonzón capturaron durante esta última semana a cuatro personas acusadas de diferentes delitos. Dentro de estas capturas se encuentra la realizada el pasado fin de semana en el sector de Calle Caliente. Una persona lesiona a otra con arma blanca causándole una herida en la cara, es capturado por el delito de lesiones personales. El día de ayer también tenemos dos capturas, una por el delito de hurto agravado, una persona que le roba dos celulares a dos jóvenes en el sector de la calzada y gracias a la rápida acción de la patrulla del cuadrante se logra la captura de esta persona, es puesta a disposición de autoridad competente. El día de ayer también tenemos una captura por ley 30 por estuperfacientes, un menor aprendido al cual se le incautan 46 gramos de marihuana. Y el día de hoy en la mañana logramos la captura de una persona por orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado. Persona que había cometido unos hechos a inicio de año acá en el municipio de Sonzón y se había robado un cable y la fiscalía tuvo a bien levantarle orden de captura por incumplir las presentaciones que había pactado con la fiscalía, entonces se descapturaba en la mañana de hoy acá en el municipio de Sonzón. Estas capturas se suman a los operativos de rutina, en los cuales se continúa con la incautación de armas blancas y de estupefacientes. Continuamos realizando las actividades tendientes a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana acá en el municipio de Sonzón, incautación de armas blancas que nos causan daño los fines de semana, incautación de alucinógenos en pequeñas cantidades, seguir sensibilizando a los sonzoneños para que por favor colaboren con la institución, para que podamos poner un buen recaudo a todas estas personas que intentan hacer acciones delictivas acá en el municipio.